Yo sé que ella, se no te importa Yo sé que ella, se no te importa Si no tengo el cheque, hay cada vez Ella me dice, hay que lo que Mi mujer me gobierna, mi mujer me gobierna Y a ti te gusta, que te gobierne Que te domine, que te corrales Mi amigo Leo, que a mí le gusta Que lo domine, que lo asexen También a Héctor, que a mí le encanta Que lo domine, que lo asexen Que lo enamore, que a los corrales Y a Marcelo, que a mí le gusta Que lo domine, le gana la oreja Le quitan el freestyle, le sacan el freestyle Y a ti también, como me gusta Que me gobierne, que a mí le corrales Y a los que bailan, también les gusta Que los controle, que lo enamore Y a Mendoza, también le gusta Que los controle, que lo enamore Y al Marciano, también le gusta Que los controle, que lo enamore Que lo asexen Que lo corrales Y a mí le gusta